Rhea Ripley va a regresar hoy a Monday Night Raw y va a confrontar a Liv Morgan y va a hablar con Dominic Mysterio sobre su nueva mami Dominic no puede tener una nueva mami, la verdadera mami es Rhea Ripley y hoy en Monday Night Raw, seguro dicen los rumores, Rhea Ripley va a regresar y va a poner en su puesto a esta Liv Morgan que llegó con una maldad Liv Morgan llegó con este poder de ser la reina del día del juicio donde el día del juicio ya tiene su mami, tiene su Rhea Ripley básicamente va a haber un confrontamiento entre las dos gringas Rhea confronta a Liv y preparan un combatazo para SummerSlam y Dominic Mysterio va a ser el árbitro especial un gran combate por la custodia de Dominic para SummerSlam hoy en Monday Night Raw va a empezar esta historia prepárate, ponete tu like, activa la campana y suscríbete y también señores, tenemos también la historia de Damien Priest ganó en Money in the Bank de una manera muy controversial hoy en Monday Night Raw, Judgment Day van a aclarar todo lo que pasó el pasado sábado y van a aclarar todo lo que pasó con Damien Priest también señores, Drew McIntyre ha sido suspendido según reportó Adam Pearce y le han cobrado una multa Drew McIntyre le cobraron una multa por atacar a Adam Pearce en Money in the Bank yes preste tu like, mi nombre es el rati señor estamos aquí celebrando el 8 de julio del año 2024 Monday Night Raw rumbo a SummerSlam no olvides de preste tu like, activa la campana y suscríbete que tu crees que va a pasar entre Liv Morgan y Rhea Ripley por la custodia de Dominic no olvides de suscribirte 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 no olvides de suscribirte